Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Géminis, disfruta del comienzo del año durante los tres primeros meses, ya que después es posible que en lo social y tu profesión Saturno te dé algo de guerra, pero Júpiter te ayuda hasta mayo y verás beneficios que no esperabas. Será un año lento, pero más seguro. Confía en tu experiencia. En tu salud te encontrarás fuerte y saldrás recuperado de cansancios anteriores. Cuídate, no obstante, después de mitad de año, ya que exigencias de la vida pueden afectarte algo más. Estas exigencias te alejan algo de la familia, pero vas a necesitar a tus amigos para apoyarte en ellos. Haz un esfuerzo con el tema económico en el primer trimestre y guarda bien para el resto del año. Busca estrategias en abril con la ayuda de Marte y Saturno para esa recuperación que necesitas. Cuida en mayo con Mercurio Retrógrado. Revisa contratos y documentos y míralos con lupa. Si puedes evitar en estas fechas compromisos, mejor. Si tienes mil ojos y te organizas bien, puede ser un buen año para recuperarte en todos los aspectos. No te olvides de crecer en ti y disfrutar de las pequeñas cosas. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.